El clima de ruptura se respiraba ya desde hace semanas, nos dicen fuentes autonómicas de Vox, a raíz de las negociaciones para la distribución de menores no acompañados. Esa ruptura la dan por hecha en las cinco comunidades donde Vox gobierna con el PP y Abascal responsabiliza directamente a Feijó. El señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Desde la dirección de Vox aseguran que ellos son coherentes con lo que han anunciado y que no podrían salir a la calle sin cumplir con su palabra. ¿Abandonan los cargos de los gobiernos autonómicos? Suele ser lo que pasa cuando se rompe un gobierno. ¿Cómo se concretará la ruptura? Se decidirá esta tarde en una reunión urgente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, al que acudirán los cuatro vicepresidentes autonómicos de Vox. El de Murcia ya esta mañana no se ha presentado en la reunión semanal del gobierno autonómico. En Valencia hemos visto al vicepresidente Barrera en buena sintonía con el presidente Mazón del PP, incluso hablando con discreción. Allí han aprobado y juntos la ley que sustituye a la de memoria histórica. Tanto desde Valencia como desde Extremadura se remiten a la decisión de Abascal. Nosotros apoyamos totalmente la decisión que tome nuestro presidente y que tome el Comité Ejecutivo Nacional. Lo que diga mi presidente y lo acataré con total lealtad. ¿Y qué dicen en el Partido Popular? Lo que me preocupa es ser coherente con lo que uno piensa. Dice a Abascal que usted es el responsable de que se rompan esos pactos. Creen que el órdago se les ha ido demasiado lejos y que buscan excusas para romper gobiernos que funcionan. Nosotros aceptamos la amenaza que hizo sobre el Partido Popular porque no hay amenaza que valga con nosotros en términos de principios y de solidaridad. Y en los gobiernos autonómicos a los populares no se les ve preocupados. Estoy muy tranquila. Muchas gracias. De la ruptura se ha hablado mucho en los pasillos del Congreso. Manda a bemoles que haya sido Vox quien haya roto con el PP y no el PP con Vox. Yo esto tengo que verlo. Yo lo de que Vox deje un chiringuito lo tengo que ver. No sé si lo hará. De momento nadie se coloca en la siguiente pantalla, la de un adelanto electoral en esas cinco autonomías.